Por segundo año consecutivo, calaveras con diseños coloridos adornan Paseo de la Reforma con la exposición Mexicraneos, realizada por la empresa funeraria J. García López, con el objetivo de enaltecer la cultura mexicana a través de la celebración del Día de Muertos. Mexicraneos está compuesta por 54 piezas realizadas por artistas mexicanos y extranjeros que muestran la riqueza de la cultura mexicana. Esta exposición estará disponible al público del 14 de octubre al 11 de noviembre, donde a propósito de la celebración de Día de Muertos, también habrá actividades como mapping, realidad virtual y ofrendas interactivas desde el Ángel de la Independencia hasta la Glorieta de la Palma, cuya entrada es libre. Además de mexicraneos, la gente también puede apreciar la muestra de alebrijes monumentales que llegaron a Paseo de la Reforma el pasado 20 de octubre durante un desfile organizado por el Museo de Arte Popular. Los 200 alebrijes que adornan las glorietas del Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora fueron ganadores del concurso realizado por el Museo este año. Entre los creadores de estas piezas destacan artistas, artesanos, museos, galerías, restaurantes, hoteles e instituciones públicas y privadas, cuyas piezas estarán expuestas del 20 de octubre hasta el 4 de noviembre. Con información e imágenes de Miguel Torres e Ilse Quintana, Notimex. Gracias por ver el video.